El Ministerio Público y ubicar personas que son requeridas por el mismo Ministerio Público en diversos delitos que se han investigado y en los cuales teníamos los elementos para hacer la búsqueda a través de distintas diligencias y entre ellas las diligencias de allanamiento. En efecto, como lo menciona el señor Fiscal Superior, el día de hoy se llevó a cabo la operación Finian vinculado a temas de pandillerismo, delitos sexuales y droga. Se implementaron más de 343 unidades policiales para esta operación, se realizaron diferentes diligencias en el sector Alto Los Lagos, El Polvorín, Providencia y Villa del Caribe. Es importante resaltar que toda esta operación se ha desarrollado en coordinación con el Ministerio Público. Podemos señalar y dar a conocer a la comunidad que dentro del operativo tuvo resultados donde se capturó a 13 personas que se encuentran aprendidas en este momento a orden del Ministerio Público. Lo mismo se da dentro de un operativo masivo donde se practicaron 31 allanamientos en distintos lugares en los sitios indicados por el Comisionado Mentes, como es Colón, Catibalto, de Los Lagos, Nueva Providencia, entre otras. Dentro de estas 13 personas que se encuentran aprendidas a orden del Ministerio Público, podemos señalar que también se hizo en conjunto con la Fiscalía Antipandilla de la Provincia de Colón, donde se capturaron a tres personas requeridas por este hecho delictivo. También se capturó una persona por homicidio, tres por tentativa de homicidio, una de exposición de droga y cinco personas por delitos sexuales. Estas personas que han sido capturadas básicamente tenían, o la Fiscalía o el Ministerio Público tenían los elementos suficientes para hacer el requerimiento, la búsqueda y captura. Y a partir de este momento, una vez puesta a disposición del Ministerio Público, van a ser objeto de legalizaciones de sus aprehensiones, las imputaciones tanto de tentativa de homicidio, pandilla, delitos sexuales y posesión de droga para el día, probablemente el día de mañana ante un juez de garantía quien determinará la viabilidad de la legalidad de la aprehensión y le plantearemos los elementos de convicción que se han recabado hasta este momento por todos estos hechos delictivos y los que tengan mayor gravedad se van a pedir las medidas cautelares más graves. En el día de hoy realizamos como en efecto 13 diligencias de allanamientos en busca de personas que operan dentro de un grupo criminal denominado Nopeng o Par de Tres, que operan específicamente en el sector de calle 3 Bolívar, donde se da la ubicación de tres de este grupo. Sin embargo, es importante señalar que esta agrupación está conformada por 13 integrantes, los cuales siete se encuentran detenidos por diferentes delitos dentro del ministerio público y nosotros en el día de hoy requerimos siete diligencias de allanamiento donde se ubicaron tres, como lo ha manifestado el licenciado Juárez. Es importante destacar igualmente que el Ministerio Público con la Policía Nacional efectuaron diligencias de allanamiento y registro en el sistema penal Nueva Esperanza, donde se logró ubicar indicios suficientes para nosotros y vincular a los que se encuentran detenidos dentro de esta agrupación. Es importante igualmente destacar que dentro de estas diligencias de allanamiento y registro se pudieron obtener diferentes indicios, aproximadamente como 7 mil dólares en efectivo, de los objetivos que no se han podido justificar su procedencia. Igualmente pudimos encontrar sustancias ilícitas, presuntamente conocidas como marihuana o droga, ¿verdad? Y igualmente es importante destacar que estas personas van a ser puestas a disposiciones el día de hoy del juez de garantía para su legalidad e imputaciones y medidas cautelares que a bien corresponden las mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!